Desde la vega estamos transmitiendo para CIDES 2020 y ustedes van a conocer a Neon, este humano artificial que están viendo a mis espaldas. Starlabs, la empresa del científico indio Pranav Mistry, es quien dio vida a Neon, un humano artificial creado computacionalmente para parecerse y reaccionar como una persona real, mostrando emociones e inteligencia. Neon es capaz de conversar contigo y aprender nuevas habilidades en base a su memoria y experiencias. Por lo mismo puede ser un amigo, colaborador o una compañía. Actualmente Neon solo está en una pantalla, es decir, no tiene cuerpo y aún se mantiene en desarrollo hasta fines de 2020 cuando tenga una beta que podrán acceder partners alrededor del mundo. La tecnología detrás de este humano artificial se traduce en un núcleo de realidad y respuesta en tiempo real llamado Core R3 y un núcleo llamado Spectra que entrega la inteligencia, emociones, memoria y la capacidad de aprender. Cabe destacar que Neon no es un calco de humanos, su aspecto y voz son generados por inteligencia artificial y por lo mismo Starlabs no cree que esto será un reemplazo de humanos reales o serviría para copiarse a sí mismo. Más noticias de CES 2020, las encuentras publicadas todos los días en ohmygeek.net ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!